hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a padre de familia en quahawk voy con otra misión de jikao kramer con brian vamos a ver una extraña coincidencia así pues se lanza la misión y eso por parte 1 john jikao kramer la extra o cuajo vamos a ver que tiene que hacer la visión de todos raida trae y trae una una flecha de ballesta bueno interesante luego lo oís tendría que hacer un trabajo de tres horas real así pero lo que me interesa es terminar indiazón parte 5 con que jikao kramer elimine los de king piquen pongo la trampa de oso pone vamos allá a ver a quién se va a eliminar con esa ballesta esta agua que no lo veo ahora sí anda pues a un paciente con cascos en las orejas toma ya se lo ha cargado para terminar la misión entre bryant y stewee indiazón parte 5 bravo recojo un montón de ojos y además me da una nueva misión peter reclamó primero decir web parte 46 ojitos y después de recogerlos sería interesante que se lanzara otra visión el nuevo logro es anda ha terminado de decir web parte 5 que era completar de son parte 6 otros ocho ojitos muy bien no me lo esperaba ya he completado 39 de 54 logros a ver con la gallina for victory parte 9 yo quiso tiene que hacer dos veces raita trae bueno vamos con otra visión de la semana peter por si las moscas y habla con mort para lanzar la misión indiazón parte 6 ya está completa por eso me han dado la recompensa anteriormente y se parte en la caja doctor harman y more indiazón parte 6 terminada menos mal que valió lo que había hecho anteriormente ahí está seman peter de nuevo entre stewee y bryant aceleran la misión indiazón parte 7 este viveis programas o de proyector hay que liquidarse a 4 bertrand zombies a son zombies trampa para os ala vale pues hay que cargarse a 4 completar la flamina for victory parte 9 la building también y completar la building a ser aparte 12 no sólo la 9 de la 9 a la 12 me queda a reconectar otra ballesta y bueno vamos allá para fabricar las amigas está haciendo una estupendo lo de flamingos del parque 9 a ver dónde estás hoy por las 7 necesito ayer o cual mary peter que cojan gas por lo tanto los tres a trabajar tres horas y todos los demás personajes también a trabajar a ver que después de estas 5 horas que ha pasado recojo cuatro armas en la pure store para terminar el agro building en el arsenal al parque 9 24 ojitos que arricos que me entregan ahí ya puede haber cerebritos que recoger un montón de ojitos y contarán lo que están viendo como a la buena y no darse en el partido es volver a hacer cuatro ballestas y no tengo para hacer ninguna que recoger flechas para poder hacerlas muchos personajes que han terminado misión el barco que me entrega flechitas claro para eso está ya puedo fabricar una más objetos para de creeper que se acumulan que se acumulan uy un poco lento pero debería intentar preocuparme más parece que Chris sube al nivel 14 sigo recolectando cuchillos de cocina progreso de misión a ver con lo de gas que puede haber otro logro que se finalice bien ya puedo fabricar alguna ballesta otro más de gas y al dos falta uno el sitio del bosque y además está pasando que hay misión completa entre quagmire y axelman peter la piezo por parte 1 100 puntitos de experiencia con john jigsaw cramer subiendo al nivel 2 desbloqueando las wheeltraps y poniendo una nueva publicación en face space ahí llega el tercero de los gas que esperaba y por lo tanto aquí otra misión de jigsaw cramer hablando con mortal que le acaba de pegar un susto tremendo se recupera con la piezo por parte 2 tengo que hacer que el jigsaw cramer juegue con las marionetas cuánto tiempo seis horitas no prefiero que siga haciendo flechas de ballesta lo siento es así mientras que yo tiene que hacer trampas para ratones durante seis horas pero no también se va a hacer flechas de ballesta y por lo tanto después de recoger con la aspiradora de consuela en la cunestor puedo fabricar tres ballestas y personajes que se pongan a hacer misiones para completar logros jigsaw cramer ya está ahora voy con quagmire geron y peter a que cojan gas para que terminen esa flaming cocktail parte 7 ay 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 que de montón de personajes que terminan misión y me falta todavía alguna ballesta para completar el logro bien por esas flechas que vienen por ahí bien por esos cuchillitos más flechitas el cuarto de los gas quedan dos reclamo la ganguino for victory parte 9 seis ojitos es el logro número 41 que completo bien se ha lanzado uno nuevo la ganguino for victory parte 10 que hay que hacer que empiecen misiones y recoger esas flechas de ballesta por lo menos 12 espero que no se me haga largo hoy va otro objeto para de creeper otro objeto para los rambo gas por aquí a ver a ver bien se termina otro logro el flaming cocktail parte 7 seis ojos más para coleccionar y poder intercambiar por cerebritos que me estoy olvidando últimamente de cambiar por cerebritos la flaming cocktail parte 8 es bombardear a cuatro pacientes de hospital con ocho colotov molotov mejor dicho que tengo a ver dónde encuentro estos de hospital ahí veo que hay uno fallo porque creía que eran tres madre mía me equivoco siempre con los que llevan cascos bueno el cargado solo uno hay que tirar otro cóctel molotov y a ver si esta vez no me equivoco ahí veo dos mínimo y no ha explotado el que estaba a punto de pasar me falta uno qué pena tengo que gastar otro cóctel de estos incendiarios porque no estuve atento ahí arriba hay dos ahora tres si dejo que se junten no va a ser dos sí y ese que está tan lejos vale pues han sido tres esta vez lo podrían haber hecho antes que estaba más cerca flaming cocktail parte 8 terminada ocho ojos más tres de recompensa un montón de carnes dos frascos para de creeper y el poquito a poquito de creeper me puede dar tiempo a conseguirlo la flamingo este parte 9 igual que tiene que ver un tiempo en el plato y chemistri dos veces bueno a ver si completamos ya este kill for victory zombies que tengo que eliminar a cuatro tengo seis ballestas vale a jigsaw cramer libre vamos a por esos ojitos y a por esos recursos en algún store fabricó una ballesta y dos machetes bueno tengo 11 fabricaría cuatro y una sierra eléctrica jigsaw cramer sube al nivel 3 acción de verasqueada fila blog nueva publicación space space eso significa que ha conseguido un objeto interesante para de creeper el más difícil que me queda después de cargarme los dos y trampas para osos de nuevo con la ballesta y su cramer a ver si completo a no lo de team wolf era solamente así matarle una vez me pone ahí dos veces yo creo que es una vez en algún store más cositas por hacer hacer web parte 6 que completan en la zona parte 7 y la build en la parte 12 hay que construir la zombie bunker bueno ya llevo 2 está lejos la 10 por lo tanto en la misión hay que cargarse a otros dos zombies con la ballesta de jigsaw cramer mientras que él aniquila esas trampas para osos personajes a trabajar por supuesto todo el que pueda hacer un chico de cocina y encontrar objetos para de creeper me gustaría terminarla aquí la muy parte 12 construyendo la zombie bunker necesito 14 cerebros tengo 6 hay que ir a por 8 aquí en la cuarentena a ver si puedo conseguir esos 14 no puedo me faltan 11 carnes 6 y puedo si doy 36 ojos y 30 guantes para acumular 12 cerebros y parece que sí porque puedo conseguir otros 5 intercambiando 40 ojitos se me acumulan 17 cerebros y eso es lo que puedo conseguir eso me hace poder construir en de las hospital de zombie bunker no me digas que esto no merece un aplauso dos besitos en las mejillas y tres palmaditas en la espalda magnífico otro gran edificio para cuajos lo llevo hasta ese lado cerca de los arbolitos y hay otro logro por reclamar la kill and will parte 12 solo dos ojitos pero ya acumulo un total de 144 logros de 54 falta de 10 bueno hay que esperar a que los personajes terminen misiones pero yo por hoy lo dejo aquí esperando que te haya gustado el vídeo animándote a que no te pierdas la serie que aquí sigo jugando e investigando padre de familia en búsqueda de cosas con el super evento de halloween 2017 hasta luego i